Aquí estamos Con vos, como vas, todo el mundo me pregunta Mi hijo me llamó por teléfono Mamá, ¿qué es lo de Alberto? Que se comunique conmigo Que se comunique conmigo Lo adorás y se adoran De la panza lo conocés De la panza Escuchame ¿Qué pasa? Juntos faltaron los dos, qué casualidad Y vos recién toncillas Buscamos en las guardias No, no, pero vamos a aclarar a la gente que tanto quiero Y que nos quiere ver juntos Y que les da mucha alegría, la verdad Todos los que llamaron nos dicen ¿Cómo estás con Alberto? Queremos casamiento nosotros Este anillo, que es de Richardi, ¿no? Sí, es de Richardi Vos lo compraste o te lo regaló Richardi No hagas esas preguntas, recién empezamos la relación Gracias a Richardi por este anillo ¿Ya le dijiste que sí? Recién arrancamos la relación ¿Qué es esto? ¿Un compromiso? ¿Nos vamos a casar? ¿O es una A ver qué es? No voy a decir lo que normalmente se dice Que nos estamos conociendo Porque nosotros nos conocemos Hace mucho Pero nunca tuvimos nada No, pero nos estamos tratando Cosa que nunca hicimos Tratando que en el médico ¿Dónde se están tratando? Me gusta En el médico Los dos se tratan juntos En el congreso de médicos Psicológicamente Psicológicamente dice el doctor Nos estamos tratando Psicológicamente Me encanta Psicológicamente Y vos estás intentando A invitarme a cenar Y todo el tiempo le digo que no Bueno, vamos a ir Vamos a ir a cenar Lamentablemente No se puede lo de Kirchner Porque vos tenés No es mentir No quiero ¿Quieres ver los comentarios de la gente? A ver los comentarios de la gente Por favor Por supuesto que sí Por supuesto Vamos, atrevete Ya lo reconoces Y es muy guapo Y hace muy linda pareja Viví y sé feliz Eso ¡Anímate, Carmen! ¡Anímese! ¡Anímate! Hay que animarse, Carmen Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hay algo otro más A ver Me encanta la gente La amo Carmen, no estés sola Ahora es tu tiempo De tener un compañero Con quien disfrutar de la vida ¡Epa! Rosalía Vamos bien ¿Vos tenés un mango Como para salir de viaje? Para pasear ¿Por qué plata? Todas tienen que ser No, porque así Nos vamos a arreglar Vamos, Carmen Seguimos los dos Le conseguimos canje Perardi, la reina de canje Y Majo también A ver, ¿qué dice? ¿Hay otra más? Ay, la música Sí, me la veía revenir ¡Uh! Felicitaciones Carmen Saliste con tantos No puedes ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué te están diciendo? Carmen, atrevida Tiene razón Hace rato que son amigos obvios Uno más que te va a hacer Tiene razón Pasaron tanta agua debajo del puente Uno más y nos jodemos más Si vamos a pensar en uno más Esto terminó acá Se casó dos veces ¿Por qué? ¿Y por qué sí? Yo no soy uno más Alberto, lo importante es el último Hablo de lo que dice la gente Uno más y nos jodemos más ¿No vos? ¿Tenés? Sí Si les gusta Mar del Plata Se tienen que casar en Mar del Plata Si es un lugar de corazón Es un lugar más Sí El Miral Es Carinata del Costa de Aga Es Carinata Pero lo intentás hace un montón ¿Qué? De estas cosas Lo intentás Pero después va a salir con el camino Siempre hay alguien No de parte mía No me pensé ¿Por qué decir no de parte? ¿Por qué te adelantás Si es uno de parte tuya? Yo también Bueno más ¿Qué estás cocinando acá? Les quiero preguntar algo los dos Pero no me mientan A ver Pero tenés cuidado lo que vas a preguntar No, pregúntale lo que quieres querido No se miren a la gente en la cámara Y no se miren entre ustedes Quiero que digan sí o no con la cabeza Si anoche tuvieron sexo ¿Cómo? Tremendo Pará Pará ¿A quién le creemos? No lo dije nada Yo estoy enferma Ayer me quedé muda Alberto dice la verdad Con esa sonrisa Esa mínima sonrisa así Hasta el gorda polvo tiene azul ¿Qué es esto? Chicos, tienen la mano lastimada Que explique cómo se lastimó la mano anoche Capulla dice que el azul te atravesó todo Bueno, vamos a cocinar Vamos a cocinar Ahí dice Morro